hola mis linduras bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy valeria y hoy es un vídeo muy especial porque voy a hacer mi reacción del Miss Universo 2023 tenemos nueva reina linduras ella es nicaragua jenis palacio bueno al final hablaré sobre esta bella reina universal esta nueva bella reina universal que tenemos pero por los momentos voy a invitarlos a que se suscriban al canal para que formen parte de esta familia me siguen en mi Instagram si aún no lo han hecho vale tipo Miss así me consiguen por allá para mantenernos más cercanos además linduras hoy con esta reacción del Miss Universo 2023 voy a cerrar el concurso pero siempre quedan unos días más de Miss Universo voy a hacer como lo hago año tras año los premios Miss Universo quien fue el tocuyo la mejor pasarela la mejor entraje de baño etcétera 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 que además ustedes votan por mi Instagram también viene ese vídeo viene en las mejores del top 10 entraje de baño del 1 al 10 y las mejores entraje de gala del 1 al 10 así que nada ya lo saben queda un par de días más de Miss Universo de estas secuelas que nos dejan el Miss Universo vamos a comenzar de una vez linduras mías me encantó el Miss Universo me fascinó amé el escenario amé la vibra que había el ambiente la iluminación cómo se veían las candidatas de verdad que me gustó me pareció que fue súper dinámico rápido yo que lo veo de madrugada es importante para mí que sea dinámico que no se haga pesado como lo digo la presentación a mí ustedes saben que me encanta siempre me fascina porque amo ver cómo se presentan cómo tienen esa euforia de nombrar de decir su nombre de nombrar su país es súper emocionante así que por esa parte me encantó e insisto escenario 20 puntos iluminación 20 puntos de verdad que se veía en cámara todo hermoso luego de esto bastante rápido vino el top 20 insisto anunciaron al jurado vimos a las tres presentadoras que bueno un poco puedo hablar de ellas y viene el top 20 esos nervios mis linduras y abren con precisamente nicaragua y ya yo feliz porque decía bueno perfecto me encanta me voy a ir arrimando voy arrimando voy arrimando para mostrar las imágenes ajá abren con nicaragua y yo e inmensamente feliz mi lindura luego viene el momento de nombrar a españa me encanta haberla visto españa en este top además me encanta como anumbraban el color de la bandera de cada uno de estos países en toda la pasarela se veía precioso insisto muy bien la iluminación luego viene puerto rico pues yo inmensamente feliz porque las cosas iban bien no habían sorpresas luego viene en amigia cosa que no me sorprende ya yo la tenía en mi top se las había comentado que tenía yo cuando hago mi top siempre tengo esa sensación de quienes me gustan y quienes creo que pueden clasificar algo como una fusión de las mismas luego viene venezuela muy bien también justo todas las que estaban entrando estaban en mi top españa yo lo había sacado su último top no sacado sino que como no sabía quién meter la tenía y como probable pero si la veía en un top igual estaba emocionada luego viene india cosa que me alegra un montón como ya les había dicho porque idea es maravillosa también siempre estaba entre mis favoritas continuamos anunciando este top y llega el turno de tailandia esperadísimas por todos en el top muy bien chile no saben la feliz que estaba por chile cuando la anunciaron más que merecido este top que chile después de tantos años vuelva a clasificarse jamaica una chica que también había comentado en mi reacción de la preliminar yo no la tenía en mi top pero me daba la sensación de que podía entrar y USA muy bien hizo una buena competencia yo sabía que iba a entrar más allá no la veía ya se los había comentado no había back to back ni nada pero sí podía entrar Nepal a ver aquí viene un punto importante yo dije que para mí no clasificaba y siempre fui muy correcta a la hora de hablar o muy sincera no era un tema de peso no era un tema de estatura no era un tema de belleza era un tema más allá de lo que realmente dio esa chica a lo largo de la competencia no la vi en ningún momento proyectada no la vi en ningún momento arreglada no hay ningún momento entregada dándolo todo más allá de esa belleza física no vi dando este pack que uno busca de de estar siempre de punta en blanco de ser entregada con el con los micrólogos con la prensa la vi más bien dejada entonces me parece un poco injusto para aquellas candidatas que se quedaron fuera del top que así lo dieron todo que estuvieron siempre de punta en blanco que estaban siempre preparadas de principio a fin y me molesta mucho que entren por un tema de inclusión cuando realmente no lo molesta no se lo merece independientemente del peso así que para mí ese puesto injusto voy con perú muy bien pero en el top yo la tenía y como probable pero me alegro un montón que haya entrado para mí entre más latinas entre más feliz estoy camerún también se les había comentado mis linduras de la reacción de la preliminar así que no me sorprende nada verla aquí colombia otra que de estas latinas maravillosas que como lo había comentado a lo largo de la competencia fue subiendo poco a poco fue haciendo un trabajo impecable pakistán se los había dicho mis linduras se las había metido en el top había hecho una buena preliminar y no dudaba que podía entrar al top australia bellísima australia divina esa mujer es preciosa merecidísimo puesto filipinas que vuelve al top minura vuelve a top con esta mujer que tiene esta mezcla de finura sensualidad top model muy bien entra a portugal y me alegro muchísimo porque se lo merece en este caso ya yo no lo veo como un tema de inclusión ni nada sino que esta mujer se trabajó esa clasificación lo hizo súper bien hizo una buena preliminar me encanta haberla visto ahí además y su historia clasificando en este top 20 cosa que me alegra un montón después tenemos a sudáfrica una mujer que yo amaba con lo puro y fuerte pasión y me encanta haberla visto y queda un solo puesto ya no tenía apuntado mi esposo estaba con él y se los dije mi amor es el salvador 100% seguro porque dejan ese factor guau para el final ojo que yo estaba de acuerdo que entrara yo ya se los había comentado en mitad pero sabía que iba a ser así y efectivamente la última en nombrar fue el salvador ahora bien aquí empezamos la dios mío quien quedó fuera dios mío santo república dominicana quedó fuera linduras y yo lo sabía tenía una sensación ya en mi top de ayer de mi top definitivo se los había dicho que había bajado muchísimo después de la preliminar que no entiendo que había pasado ahí que no entiendo qué pasó se desinfló completamente como si algo le hubiese pasado es que no entiendo méxico se quedó fuera otra que comenté mi lindura que no me gustó su preliminar que la vi súper dejada súper flojita bueno se quedó fuera mujeres que yo amaba con lo puro y fuerte pasión guatemala que creo que tuvo una preliminar sublime ecuador que creo que estuvo de punta en blanco en toda la competencia de la preliminar honduras tuvo una preliminar también soñada y una competencia muy correcta curazado a ver qué más nos dejaron afuera yo la tengo apuntada todas argentina que me encantó paraguay que me había gustado mucho canadá también había hecho un gran trabajo a ver qué otra me dejaron así fuera que se puede decir que me sorprendió yo creo que está brasil también quedó fuera creo que estarán un poco las que más me sorprendieron que se haya quedado fuera pero bueno yo les dije que íbamos a tener muchísimas sorpresas porque es imposible que clasifiquen todo y además justo este año ya se lo había comentado que estuvo muy muy pareja la competencia tanto suramérica centroamérica estuvo muy pareja y evidentemente íbamos a tener sorpresas en este top final pero después de esto linduras vino el desfile en traje de baño de este top 20 cosa que me tenía súper emocionado de verdad el mismo universo ya me tenía emocionada y siempre lo digo que el mismo universo linduras siempre será el mismo yo veo todos los concursos de belleza y todos los disfruto pero la emoción que yo siento viéndome su universo no lo siento con nada y es que es como yo soy periodista deportivo y amo el fútbol y para una comparación para mí es como para los amantes del fútbol lo es el mundial lo es todo para mí es algo demasiado top y evidentemente no hay comparación es emocionante cada momento y viene este top 20 con el desfile en traje de baño sale nicaragua qué manera de abrir un top 20 qué manera de abrir un desfile en traje de baño top de pie a cabeza actitud cuerpo desenvolvimiento pasarela cómo se movió cada movimiento de su cuerpo increíble además tenía aura de reina desde el minuto uno era su noche españa sublime me encantó me gustó mucho mucho más que en la preliminar puerto rico en su línea divina esta mujer sabe lo que hace tiene un gran trabajo tiene un gran dominio escénico tiene un bonito cuerpo y lo hizo muy bien la media bien pero ya ya para mí este era el punto de navidad no más que ver el entró un top 20 pero no la veía más venezuela me gustó creo que tuvo una pasarela muy buena es una mujer que tiene muy buena pasarela muy buen cuerpo pero tengo que decir que me gustó más en la preliminar no quiere decir que lo hizo bien aquí pero la preliminar la vi como más guau india amo lo que más amo esta mujer que lo repetí mil millones de veces como mira como tiene esa facilidad de proyectar de ver de esa sensualidad con la mirada como mira la cámara es que me atrapa tanto que no le determinó más nada de su cuerpo voy a seguir con tailandia que yo sigo insistiendo yo no la me creo que su fuerte es el definen tras de gala siempre ella cree que tiene una elegancia increíble pero no me gustaba el color del traje de baño y cómo le quedaba en su cuerpo como la sierra saltar además con las sandalias marrones era como gris y marrón era como me ponía un poco como tensa ella es divina ella es preciosa ella tiene una elegancia como lo digo innata pero siento que siempre le se le da mejor el definen traje de gala chile elegante sutil bella que emoción ver a chile en este top jamaica para mí le faltó muchísimo pasarela pero no fue sorpresa porque ya lo había comentado la preliminar que si algo le faltaba esta chica era de ese molimiento en pasarela y oeste también muy bien ella tiene muy buen cuerpo muy buena pasarela así que estuvo bien correcta nepal no me gusta porque tiene más actitud de lo que vimos en competencia así pero tanto como algunas de las que nombré antes no para nada en lo absoluto pero muy bella de verdad que bello cuerpo que sensualidad que belleza que bella esta mezcla entre sensualidad y sutileza que tiene camila muy bien en su arreglo se vio muy linda camerún flojita también para mí la vi mejor en la preliminar me dio mucho más jugado en la preliminar que hizo hasta que la pintada como una de las mejores aquí me faltó continuó con colombia que se vio bellísima siempre ella ya lo había dicho tiene un cuerpo que no tiene ningún ápice de grasa esta mujer además tiene una proyección muy buena tiene una cara hermosa me su pasarela no termina 100% de encantarme ya lo había comentado en mi reacción de la preliminar que ella tiene como un un brincadito la pasarela que no termina de encantarme pero tiene muy muy buena presencia cuando están pasarela quieres verla voy a seguir con pakistán que bien ella tiene un rostro muy lindo voy a seguir con australia que me fascina estamos en un ángel de victoria secret que bella es parece pintada filipinas no me gustó otra vez el pelo porque ese pelo es nominado igual que la preliminar no por favor pero bueno ella tiene como un movimiento de cuerpo que parece como una como una culebra o sea tiene una facilidad de movimiento de cuerpo muy muy elegante voy a seguir con portugal también que se vio linda pero también me dio esa sensación de que me gustó más en la preliminar no sé por qué no sé si era la emoción los nervios sudáfrica muy bella que bella sudáfrica por favor el pelo como se le veía el cuerpo el movimiento muy bien y voy a cerrar con el salvador insisto el trabajo que se hizo con esta mujer fue impecable en cuanto a proyección actitud a fuerza escénica a pasarela de verdad cuerpo muy bien y bueno de aquí era el momento de anunciar al top 10 linduras y pues puerto rico divina me encantó verla y tailandia muy bien seguía mi top 10 según lo que había visto correcto perú muy bien camila llegando a este top 10 colombia muy bien yo seguía diciendo todo iba bien nicaragua fascinada de ver esta mujer ahí filipinas que entra y nuevamente filipinas le va bastante bien de mis universos avanzando después del año pasado el salvador bien el salvador yo creo que hasta un top 10 estaba bien más de ahí ya no lo sé pronto 10 bien venezuela muy bien venezuela australia me encanta y faltaba una y yo decía dios mío tanto que me va a quedar afuera sudáfrica se me va a quedar afuera chile se me va a quedar afuera quien más me había gustado que se los había nombrado india y al final nombran a españa cosa que me alegra porque creo que lo hizo genial pero bueno se nos quedaron por otras chicas que de igual manera tienen que aplaudir el desempeño que hicieron además si después volver un top después de tantos años muy bien celeste esta participación que tuviste me encantó india lo hizo muy bien también pero bueno sudáfrica me había gustado pero bueno se quedan en un top 20 y usa y también se quedan en top 20 y bien el momento del desfile en traje de gala que me encantó también todo como le digo fluido rápido sin tanto parar sin tantas cosas que tú dices qué pesadilla de los míos quiero que se acabe no de veras fue rápido fue fluido fue armonioso lo disfrutaba viene el momento de puerto rico y yo dije ahí es más tengo que hacer lo que lo hice que pues que fue esto que fue esto que fue esto que fue esto que espectáculo amé ese vestido con locura y fuerte pasión amé ahora voy a recoger cuernos pero dice amé el moño y porque ya yo lo había dicho en uno de los eventos que no recuerdo cuál fue que ya salió con ese vestido naranja y ese recogido que se veía espectacular a ella le queda súper bien me parece que sería fina el vestido lo que tenía aquí los colores guau espectacular abrió es decir en traje de gala y yo dije la amo la boca del cuadro ajá que estoy que me había emocionado voy a seguir con tailandia que cambió en vestido está un poquito en la línea de la anterior vestido con con transparencia con brillantes le quedaba bien ella se vio muy linda muy muy linda el peinado en la preliminar salió con un recogido que con el cabello suelto ella es preciosa de ver aquella es muy linda tiene rasgos muy sutiles muy elegantes bien pero un bella el vestido muy bello también lo cambió se vio bella el cabello de verdad que desprendió una sutileza increíble una elegancia se veía preciosa luego vino colombia que ya sabe lo que opino del vestido no me encanta para nada es hora de que en algo distinto el año pasado aplaudí demasiado que más optara por color por ese verde por ese fucsia se veía hermosa me pareció que se vea espectacular estos vestidos así ya a mí me aburren porque no tienen ese factor guau es verdad que el vestido no lo es todo importante también actitud de la candidata que camila la tuvo de pie a cabeza pero bueno el vestido era como aburrido voy con nicaragua que cuando sale esa mujer con ese vestido esa capa además el contraste de color el color de la capa como se ve y con la sutileza y la fuerza que tiene su mujer en escena la pasarela que tiene esta mujer todo ella tenía para mí las candidatas se nota cuando tienen como esa noche esa su noche y nicaragua la tenía ayer tenía esa vibra de ganadora escribí un tweet en mi twitter ayer en la noche mientras veía el mismo universo diciendo justo esto al principio de la competencia a mediados de la competencia puse nicaragua tiene aura de reina porque lo tenía era lo transmitía bella el salvador no me gustó en lo absoluto su vestido creo que era cero llamativo yo creo que magalí tiene un problema con el tema de la elección de vestidos porque no solamente me ha pasado este año sino en años anteriores también me ha pasado hay algo ahí que no entiendo qué pasa el de república dominicana fue terrible el del salvador en la preliminar fue cualquier cosa este el salvador en la noche final cualquier cosa además no siento que la hacía resaltar ella hizo todo lo que debió hacer en cuanto a actitud en cuanto a pasarela por el vestido terrible venezuela sacó el mismo vestido de la preliminar solamente que se quitó la capa blanca yo el tema de cambiar o no cambiar a mí siempre me gusta que cambien pero también entiendo cuando no cambian porque se sienten a gusto y es importante sentirse a gusto porque al final eso es lo que te da la actitud toda esa proyección en pasarela bien lo que no entendí fue el peinado que pasó que intentaron ponerse lo de lado como en la preliminar y para mí fue un desastre absoluto porque no como que no les dio tiempo no se le hicieron como un flequillo una pollina y súper rara y vamos con australia que también mantuvo el vestido un vestido ser bonito pero aburrido o sea no era un vestido factor guau ella lo llevaba muy bien iba con ella iba con su naturalidad y su belleza pero nada de que y voy a cerrar con españa que el vestido me gustó pero el hecho de llevar esa braguita pantaleta no sé cómo lo llaman en tu país hacía que me no se sentía que no sentía armonioso el vestido se veía como demasiado puesta y no me encantó tanto evidentemente tenía que llevar algo ni va a salir desnuda pero no se siente que yo hubiese diseñado un poquito mejor el vestido en esta zona como para que se disimular un poquito más la diferencia entre la braquita o pantaleta o como lo llaman en tu país con el vestido no sé si me explico pero ella bellísima en cuanto lo que desprendía su rostro su maquillaje bueno y vino el momento de anunciar el top 5 y aquí yo estaba un poquito que seguía manteniendo mi top 5 realmente o sea mi top 5 de quienes no vieron el vídeo de mi top final era puerto rico tailandia nicaragua australia venezuela yo lo seguía manteniendo quizás venezuela era la que tenía ahí porque siento que no salió con la misma fuerza que la preliminar y podía hacer la que varía variaba pero realmente yo lo soy sincera siempre siempre realmente no era colombia quizás me apuesta aquí porque yo lo voy a decir porque aparte me han escrito muy poco porque la mayoría de mis linduras colombianos son divinos encantadores muy poco un par de personas me han escrito ni lo voy a decir porque son insultos y no lo quiero decir pero no me han dicho cosas como se cayó la boca no apostaste por colombia y tengo que decir linduras que es imposible que me gusten todas las candidatas es más con mi país me ha pasado en mi país nunca he llamado a todas las candidatas que han ido porque es imposible siempre hay o más feeling o te llaman más la atención o x en el caso de camila ustedes lo saben porque lo comentaba del principio ni de ser pasiones colombianas favoritas como por ejemplo gabriela tapur que también con locura y fuerte pasión a valeria ayos entre otras candidatas colombianas que las ha llamado con locura y fuerte pasión ella no fue así pero no significa ojo que ni me pareciera fea ni que me pareciera que lo debía clasificar etcétera más considero que tenía también un mensaje fuerte la primera madre y mujer casada que iba al mismo universo y creo que también eso fue una de las cosas que le hizo clasificar porque que me pasaba con camila creo que físicamente preciosa indiscutible espectacular una muñeca pero que en paz general hay algo que me faltaba creo que tenía este factor de ser madre y mujer casada que la que la consolidaba pero en general quitando eso no veía algo más allá que me diera un factor guau igual me pasaba con venezuela y por eso la dejaba un poquito más atrás no significa linduras que tenga algo en contra de colombia ni que no quiera que clasifique colombia ni que odio a colombia por el amor de dios es más si ayer hubiese ganado colombia la corona universal hubiese estado celebrando aquí con ustedes porque tengo una comunidad maravillosa de colombianos que adoro que adoro son enormes cuidado no es la comunidad más grande de mis seguidores entonces porque voy a odiar a colombia no lo hago en absoluto los amo con logro y fuerte pasión entonces dejen la tontería de si un año me gusta más o menos una candidata un país decir que odio ese país o lo que sea no odio imagínense ustedes si este año diana no era mi gran favorita venezuela yo voy a odiar a venezuela entonces ahora valeria odia su país como voy a odiar mi país o sea por favor por favor te lo digo año tras año lindura abran su mente dejen el fanatismo su gajo no todo es fanatismo también se puede hacer un poquito objetivo ante la subjetividad que envuelve la belleza pero bueno perdón me alargué dicho esto el top 5 al final fue australia feliz 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 puerto rico wow yo decía dios mío 2 de 2 en tu top 5 valeria nicaragua pues increíble 3 de 3 valeria esto está yendo fenomenal tailandia ya yo dije bueno ya me gradué me gradué me tienen que invitar el jurado en mis universos 4 de 4 y viene ese último puesto y yo dios mío quién será yo y comiéndome los sueños y nombran a colombia y cosa que me alegra un montón por toda mi gente colombiana nombran este top 5 este top 5 va a una pregunta estas las preguntas bueno australia obviamente no responde en su idioma natal puerto rico escuchó la pregunta en español y respondió en inglés nicaragua responde en español y me recordó me daba esa vibra a estefanía fernández cuando ella decidió contestar en español porque le daba más seguridad y yo dije muy bien porque porque no pasa nada tú estás nerviosa no significa que tú no domines el inglés pero estás nerviosa y prefieren responder en tu idioma natal y me parece completamente válido y se vio en esa seguridad que tuvo y esa respuesta que yo dije de la corona esta mujer del media la corona esta señora divina tailandia muy bien también muy bien se vio tan serena a la hora de hablar y colombia también decidió muy bien responder en su idioma natal dicho esto aquí venía el top 3 y yo decía dios mío que van a meter en este top 3 ya yo no sé nada porque aquí ya es cuestión yo sabía que nicaragua iba a entrar y salida también pero me gustaba australia pues en puerto rico decía puedes meter a colombia era como ya no sé qué va a pasar y llega el momento de anunciar este top 3 tailandia lo abre muy bien me la esperaba completamente en el top 3 australia guau así ya no nos dejaron a las latinas fuera dije yo aquí tiene obviamente tiene que haber una latina y dije bueno si vemos realmente el desempeño de esta noche tiene que ser nicaragua porque creo que como lo dije y lo llevo diciendo salió con todo para ganar y nombran a nicaragua y este lugar se cayó que parecía que el evento estuviese siendo en nicaragua y mi casa también se cayó a las casi 5 de la mañana gritando de la emoción bueno viene otra ronda de preguntas donde nuevamente para mí nicaragua fue sublime sublime ya yo decía termina en este año en la corona nicaragua porque no hay más nada que hacer me daba un poco de miedo porque si bien es cierto yo a veces trato de decir que no hay peso de banda pero me daba tanto miedo decir ojalá no le quiten la corona nicaragua porque quizás por el peso de banda porque tailandia puede mover mucho más en cuanto a y dije dios mío se la van a quitar y me va a dar algo no puede ser y tal bueno llega el momento de la despedida de la reina saliente del boli miss usa no sé qué extraño me pareció el vestido no sé qué decirles era como un sino en momentos me parecía como una langosta como un traje típico de langosta pero el momento la veía y decía no tiene un factor guau no sé era raro era muy raro no sé qué decir anuncian que el universo el año que viene va a ser en méxico que emoción seguimos teniendo mis universo latino para mí no es tan emocionante en qué sentido en que nuevamente tengo un montón de horas de diferencia pero amo que sea en méxico linduras mías mexicanas si alguien quiere llevarme a méxico a cubrir el mismo universo estoy aquí dispuesta se lo digo un año antes bueno llega el momento linduras de anunciar a la ganadora y yo con esos nervios que me quería morir el corazón se me iba a salir dicen que la segunda finalista de australia y me lo esperaba se lo juro que me esperaba totalmente y ahí lo tenía hasta apuntado ya es australia y todo queda entre tailandia y nicaragua y yo ahí le van a dar la corona tailandia ojo no es que no se lo mereciera pero hay bueno detrás de todo lo que hay aquí de pero tailandia dios mío santo no puede ser se lo merece nicaragua y cuando escucho mis universo 2023 es nicaragua qué emoción linduras se lo juro que me emocioné tan tan genuinamente tan tan como si fuera mi país me alegro un montón por ella porque de verdad hice un trabajo impecable del primer día al último de preliminar noche final me alegro por mis gente hermosa de nicaragua porque sueñan con su primera corona universal que además es súper bonito se la merecen disfrútenla en grande bueno todo a mí la reacción de ella una reacción tan bonita tan tan natural tan de que me lo trabajé me lo soñé y lo logré creo que el mismo universo vuelve a darnos esta alegría a todos porque además linduras lo comentaba en mis redes sociales ayer de que me fascina porque tenían muchos años sin ver una reacción tan unánime positiva creo que no recibí ni un solo mensaje diciendo que el resultado tan injusto que resultados hubo trampa hubo otra moya no todo el mundo estaba feliz con el resultado todo el mundo amo a la reina todo el mundo dijo que fueron justo los resultados cosa que me da un montón de alegría que el mismo universo dejará como los intereses o lo que sea a un lado y realmente coronarán a quien se lo merecía y quien se lo trabajó de primer minuto a fin y quien tuvo la mejor noche estoy sumamente contenta por james por nicaragua porque la corona se queda en latinoamérica porque además que todo si vemos las grandes lámps todas son latinas mis universos mis internacional mis gran internacional mis supranacional todas mis linduras son latinas así power así que estoy muy muy feliz tengo que decir que el mismo universo me encantó me encantaron los resultados me encantó cómo se desenvolvió la noche me encantó el escenario me encantó la vibra que hubo de verdad estoy muy 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 contenta con todo de verdad que si tenía muchos años los últimos años no sintiendo esta sensación y ahora si el próximo mis universo como les digo va a ser en méxico y no pongo en duda que vamos a tener un evento ojalá pudiera ser en méxico llevándole toda la cobertura me encantaría además para conocer a todas mis linduras mexicanas que tengo allá así que nada comenten aquí abajo que creen ustedes están de acuerdo conmigo no están de acuerdo cuál fue su reacción recuerden que los espero los próximos días con los últimos detalles ya rasgando los últimos detalles del mismo universo los premios mismo universo las mejores de la desfile en traje de gala las mejores del desfile en traje de baño todo así que nada gracias por estar siempre ahí los amo con locura y fuerte pasión y como siempre les digo los escucho nos vemos en un próximo vídeo